Una música que empezó a sonar a nivel de agrupación aproximadamente hace 6 o 7 años que actualmente dirige Pepe Guiance González son 42 componentes y se llaman Los Bohemios dirige Ana María Gil Pastor Los Bohemios 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 ¡Gracias! 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 Como fácilmente se puede suponer, no son profesionales de escenario. En los primeros ensayos, las agujetas predominaban, vamos, no solamente por aquella noche, sino al día siguiente. Incluso, una anécdota como muy personal, pretendí hacer la comba esa alrededor de mí mismo, en las Teresitas, y estuve dos días, de verdad. He hecho polvo. Y cualquiera, y si no, yo invito a cualquier ciudadano que trate de hacer lo que han hecho los señores de los poemios, que son vocacionales del carnaval, de los que nos hacen falta. ¿Lo pasa usted bien, señora? ¿A que sí? La del clavel aquí en la izquierda. Está usted riéndose de las ocurrencias. Pues más hay que reírse en las calles de Santa Cruz a lo largo de todo el carnaval. Y tomar parte, como decíamos usted mismo, ser protagonistas. No ver y disfrutar porque los demás se entusiasmen y lo pasen bien. Todos tenemos...